Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Bueno, saludos familia, contento que vamos a lanzar a las 12 AM, mi canción Si Supiera, junto a Uisi Yandel, me encanta mucho este tema porque me trae nostalgia del reggaetón old school combinado con lo nuevo, las melodías de Yandel, los chanteos de W y el mío que son fresh, pero nos da esa nostalgia de ese reggaetón que tanto añoramos, la canción de Si Supiera, algo que transmite, transmite una nostalgia especial de ese reggaetón que tanto nos gusta y siento que son pocos los artistas que pueden hacer este tipo de reggaetón y qué bueno que están aquí los líderes, Siguitar de Ariyanki junto a Uisi Yandel, las torres del movimiento, dando nuevamente la esencia. Así que entra a mi canal de YouTube, de Ariyanki YouTube, para que no te pierdas el estreno de Si Supiera, el video, la trama del video que estaba a otro nivel, como los chamaquitos hicieron la historia de ellos y le dieron un sentido al tema increíble. Esos temas me acuerdan mucho a Como Tu Príncipe, No Me Deje Solo, tantos temas que eran románticos con reggaetón con reggaetón, que esa mezcla es bien especial, cuando tú mezclas el sentimiento con el sarnuqueo, pues hace de reggaetón algo bien especial. Espero que lo disfruten. Entra a mi canal de YouTube, Siguitar de Ariyanki YouTube, no te lo pierdas. Si supiera, Dariyanki, Uisi Yandel, la esencia de reggaetón. Let's go, boss.